Hola a todos, recientemente tuve la oportunidad de colaborar con el gobierno mexicano y su Secretaría de Cultura a través del Centro de Cultura Digital y su laboratorio de inmersión para ser parte de la colección de videos Contigo a la Distancia, herramientas para la creación de experiencias inmersivas. Una serie de contenidos producidos por la comunidad de creadores digitales con el objetivo de distribuir recursos entre las y los creadores para generar experiencias inmersivas durante la pandemia. En este tutorial vamos a aprender las bases teóricas y las herramientas 3D del software Cinema 4D para que puedas empezar a generar imágenes en 360 grados que podrán publicarse en redes sociales y que también podrás visualizar en visores de realidad virtual o dispositivos móviles. Dejaré en la descripción de este video el enlace al video tutorial que se publicó en el canal del Centro de Cultura Digital y comparto aquí la introducción del video para que puedas visualizar lo que aprenderemos a crear y puedas conocer un poco más de mis proyectos. Antes de continuar te invito a suscribirte al canal, dejarnos todas tus dudas en la caja de comentarios y si el video te ha gustado o resultado útil apoyarnos con un like para que el canal siga creciendo. Muchas gracias. Este video va dirigido a todo aquel interesado en incursionar en la creación de experiencias inmersivas. Abordaremos desde los conceptos básicos y revisaremos paso a paso el proceso para crear nuestro primer contenido. Antes de arrancar quisiera que conozcan un poco de las posibilidades de este formato y contar un poco de mi trayectoria. En redes sociales me conocen como Dabne o Designare y soy diseñador audiovisual de la Ciudad de México. A lo largo de 11 años me he especializado en la animación digital y principalmente me dedico a la creación de contenido multimedia con un enfoque especial a la narrativa. Es decir, trabajando en proyectos de cortometraje para cine y televisión. Pero sobre todo incursionando en el mundo de los nuevos medios creando historias que puedan viajar más allá de las pantallas. Es por eso que en los últimos años me he dedicado a explorar los formatos Full Dome, realidad virtual y videomapping. He dirigido la producción de cortometrajes de animación en el formato 360 para planetarios y museos interactivos. Algunos de los contenidos que he diseñado se han distribuido a nivel internacional. La revelación más grande que tuve al trabajar con este formato ha sido que este tipo de experiencias envolventes son una gran herramienta para hacer los contenidos más memorables. Puesto que al ser interactivos y poner en juego los sentidos, se activa la empatía y mejora la retención del espectador. Siempre he creído que un buen diseñador se distingue por compartir su conocimiento, por lo que me he dedicado a coordinar la capacitación de equipos de trabajo en el desarrollo creativo y proyectos multimedia. Eso fue lo que me animó a crear este contenido. Vamos con el tutorial. Les mostraré aquí un ejemplo. Tenemos este video que subí a YouTube y que ya está en el formato 360 grados. Yo puedo navegar libremente por el entorno y explorar la imagen. En este caso se trata de una serie de ilustraciones en 360 grados. Lo más interesante de este formato es poder contar una historia a través de los elementos que colocamos en la composición. Por ejemplo aquí. Este personaje está apuntando a la derecha y si navegamos la imagen encontraremos en el otro extremo otro personaje. El reto de generar una imagen en 360 grados es considerar que todos los ángulos van a ser visibles y debemos colocar elementos que vista nuestra composición y aportan a la narrativa de una forma envolvente para que te sientas involucrado en la escena. ¿Cómo se creó esta imagen? Bueno, lo que tenemos que hacer es generar un render equidistante. Es una imagen que está proyectada de manera plana pero contiene toda la información que va a proyectarse en el ambiente esférico. A este tipo de imagen se le conoce como cilindro equidistante. Es ahora el formato más utilizado para compartir imágenes en 360 grados. Como referencia tengo estos mapas que nos van a ayudar a entender la distribución de los elementos. La mejor forma de explicar la distribución de una imagen equidistante es verla interpretada en una esfera. Imagina un mapamundi o la cáscara de una naranja aplanada. Si nosotros envolvemos esta imagen alrededor de un cuerpo esférico y estuviésemos en su interior, las perspectivas lucirán de forma correcta desde nuestro punto de vista.